Un sismo magnitud 6.9 se registró frente a las costas de Guatemala en horas de la mañana. El movimiento telúrico fue sentido en gran parte del territorio salvadoreño, causando daños en una vivienda de la colonia Magaña del municipio de Turín, en Aguachapán. Yo en ese momento no estaba andando con mi niño en la unidad de salud. Había dejado un niño más pequeño, estaba adentro, pero yo... Me fueron a avisar donde andaba, para mí fue un espanto, ¿verdad? Porque dije, mi niño seguro que está adentro. Pero gracias al señor, pues, daños materiales me han habido aquí. Afortunadamente todo se reduce a pérdidas materiales. Autoridades de Protección Civil y de la Municipalidad se hicieron presentes para remover los escombros. Prácticamente la vivienda estaba destruida. Lo poco que pudieron rescatar fue parte de la teja, del techo que también colapsó. Habitantes de la zona aseguraron además que en años anteriores también se habían visto afectados con enjambres sísmicos. Ellos esperan más apoyo de las autoridades porque las viviendas no son las adecuadas para una familia. Con los temblores se me cayeron las paredes ahí y nosotros pues mediamos ahí con lámina vieja, va. Y pues sí, como ve usted, ahí está deteriorada la lámina que pusimos. Y adentro también necesitamos lámina. Tras este sismo, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dieron a conocer réplicas que se registraron entre los 4.3 y 4.5 grados de magnitud, que fueron percibidos en parte del departamento de Aguachapán. Con imágenes de Juan Celada, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.